Nos encontramos con el presidente municipal de Villa Coronado Hermes Quintana, señor presidente, pues a un año de haber tomado las riendas del municipio y en condiciones, bueno, pues en las que la obra no precisamente brillaba y llegas y bueno, pues ahora sí que como torbellino, haciendo obras, parques, viviendas, bueno, pues todo lo que has podido en un año y bueno, pues aunque como mencionamos en lo de agenda de lo local, pues no pudiste preparar por tanto trabajo, ¿Cómo te sientes ante estos logros tan evidentes que están a la vista? Pues mira, me siento satisfecho, de veras, de veras, me siento insatisfecho porque hemos logrado bastante, bastantes obras de dos millones de pesos que nos llegan anuales para obra. En realidad hemos logrado como cuatro veces más, o sea, en inversión en infraestructura pública. Este, gracias al gobernador, al señor gobernador, pues nos, con su equipo de trabajo, nos han estado apoyando bastante. Y un gobernador incluyente, ¿verdad? Muy, muy institucional, que siempre está apoyando los municipios más chicos. Sí, sí. Hermes, también, bueno, pues recibiste apoyo, veo yo, de Conagua, porque traes ahí una máquina muy, muy grande, allí es en el fraccionamiento, ¿cómo se llama el fraccionamiento? Se llama el fraccionamiento, se llama Santo Niño, esta máquina nos la está prestando el módulo, el módulo de los beneficiarios del módulo 3, este, para, pues nos salió durísimo el terreno. Sí, pura peña, estábamos viendo ahí, estábamos a traer el reportaje. Que nos tiene parqueado, ahorita acaba de venir la gente de FONAPO, de EFE, y viene, se quedó contentísimo por el trabajo que vamos haciendo, de veras, dice, en ningún municipio van avanzados como vas aquí. No, y yo por eso te comentaba, pues que es impresionante, o sea, llegas y en un año, o sea, todos ahorita, normalmente los presidentes entran y aprenden el primer año, ¿no? A puro cometer errores y tú, pues, llegaste a lo que llegaste. No, sí, sabes que sirve mucho la experiencia de que yo fui secretario de ayuntamiento, y ya como quiera que sea, ya sabe uno... Conoce los programas. Sí, ya sabe uno el caminito y eso le ayuda a uno mucho. ¿Con qué cierras, Hermes? Con el fraccionamiento ya casi terminado, el año 2008. Este año, mira, este año tenemos algunas obras todavía pendientes, tenemos un tramo carretero de 2 kilómetros 200, ahí en el ramal de Emiliano Zapata, este, ya está por iniciar, estamos por iniciar también la remodelación del templo, del templo, este, San Francisco y Javier, por ahí de un programa federal, este tal. Y luego participando en, en la, el centro pastoral también con maquinaria, bueno, pues haciendo crecer Villa Coronado. Así es, este, ahí en el centro pastoral, ahí les vamos a apoyar, les estamos apoyando con 200 mil pesos anuales. Este, en este año se apoyan para, para seguir el centro cultural. Este, también, pues andamos también una obra en cada comunidad. Contento, contento, ¿sí? Contento, en realidad siento, o sea, me siento muy satisfecho. Ya preparando para el 2009 lo que, lo que venga. Ya lo vamos, lo vamos a, este, viendo, te digo, ahorita vino gente de Fonapo y me dijo, ¿sabes qué? Pues a la próxima mete tu, 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 tu proyecto, tu, tu propuesta. Y tenlo por seguro que vas a sacar más porque vas muy bien avanzado. ¿Cuándo tendremos aquí al gobernador, Hermes, entregando este fraccionamiento? Mira, el gobernador, este, me mandaron pedir las obras más relevantes. Ya se las mandé por escrito. Este, no tarda, no sabría yo decir, no tarda en... Ok, en darse la vuelta por acá. Así es. Para que nos invites. Claro que sí. Bueno, señor presidente, pues muchas gracias y pues le deseamos que siga trabajando con tanto entusiasmo y echarle ganas, ¿verdad? Órale. Que Dios lo bendiga. Para la razón línea informa, Armando Chávez. ¡Gracias! Gracias.